Vamos a hacer un llamado a Secretaría, al sindicato de la sección 12, tengo desde en agosto que no me llega mi pago, de hecho me traen puras vueltas, de Secretaría me mandan al sindicato, perdón, de sindicato me mandan a Secretaría y me traen con puras vueltas, yo desde en agosto no recibo ningún pago, entonces ahorita yo soy maestra foránea, trabajo en el poblado de Tomás Urbina y en la escuela primaria de ahí, en la José Ramón Valdés, entonces ahorita el problema es de que no me pagan y yo ya no tengo recursos para ir a trabajar, ayer precisamente estuve en Secretaría, me dice el profesor que no hay recursos para pagarme, entonces si no tienen recursos para pagarme, ¿cómo es posible de que estén contratando más maestros? Ahora, ya me di cuenta, hay otros profesores en mi misma situación, la cual ellos ya ahorita ya tienen tres quincenas cobrando, yo ahorita ya tengo desde en agosto que no me llega ningún pago, entonces ahorita sí ya me siento desesperada, ya no sé a dónde más acudir porque luego voy al sindicato y pues no me ayudan ahí. ¿Usted continúa trabajando o qué decisión tomó? De hecho yo me he estado presentando a trabajar, ayer sí le comenté al profesor Jesús Bueno de Secretaría, le dije que yo ya no tenía recursos para ir a trabajar y que yo no me iba a presentar a trabajar hasta que no me resolvieran mi pago, entonces me dice él, está en todo su derecho maestra, creo yo que esas no son palabras como para resolver un problema. Hay muchísimas personas que están comisionadas, desgraciadamente ellos ni se presentan a trabajar y están cobrando un sueldo y uno que va a trabajar no le pagan porque no hay recursos. Gracias por ver el video.